¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vale, me subo la E Tengo que ir bien, viene el Gona Sé Vale, vale Voy a ir a Milt Espénero cuatro solo, por Dios Vale y me va a quedar yo ¡¿Como no le he dado, tío?! Es que no tengo nada de mana Está aquí el G. Se va a hacer el cangrejo. Solo quiero farmear a mí que me dejo. Pues nada, vamos a darle a la torre. Ya que no voy a hacer nada. Buenas, María José. Buen tiempo. Ya está. Ya está. Voy muy por detrás, eh. No voy a poder gankear, pero el Nabotlin ya está diciendo bien. Ahí va. Vale. Para menos este me voy. Dale. Cuidado que el G estaba por la zona. También me va a dar algo doble de la AC. Uy. Falta un poco en esa, eh. Ya, ya. Tengo que irse al 10, eh. Voy a ver el minion. Tengo que irse a un poco de que me mata. Vale. Voy a subir casi al 6 ya. Y voy a... Servir y visitar a la maldita botlane. Porque en top, al mundo, no creo que le matemos. Es que por mucho que tire la ulti, no tengo más nada para tirar la cosa. Vale. 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 Tiene la ulti. Voy a ir a la botlane Me falta un poco aún para la R Si, aquí tienen los dos cerros Voy, voy, voy Mira, vamos que tiene multi, eh A ver, esta buena, esta Nada Oh Si, 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 señor Así, así Mierda Le querían dar el básico en realidad Si, si, ya, lo he cancelado, lo he cancelado No, 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 está bien, si te vayas a llevar tampoco pasa nada Yo he dejado de atacar Ya me he llevado el otro, ya con uno vale No sé ahí que hacía la base, la verdad No sé Voy a aprovechar Aquí en la jungla A ver si está allí o algo Está, está detrás de vosotros Estoy yendo, estoy yendo Buen exhaust, nooo, ese flash Creo que la había enganchado con las raíces Estoy buena, va, está muerto No ¿Lul? Pues buena Se le acaba justo el ulti Ya lleva el mana Ya lleva el Mana ¡Gona! Si, ya, ya puedo Mira que no te lo creo Que ni lo ha puesto la base, no? Que ni lo ha puesto la base 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 No tengo que el mount Na Igual Iba a morir Nooo, casi Na Estás muerto Se lo hubiese estampado, eso sí. Ya, se la estaba... Blanc, se la sabía. Se la estaba esperando. Pues seguro. Buenas, Mark Romero. Mira, me voy a farmear. Al menos, conseguí dos asis allí. Va, va a Zed. No sé bien, mejor no. Ah, si no te hemos quedado. He olvidado a mí. Vale. A ver si puedo ir a la top lane. No. A ver si aguanto un poco. Que buenas, eh. Que buena abeja. Tiene TP. Voy, voy. No, no te voy a decir. Gracias, Gona. Ya, es el mío. Hola. Se ha mirado la E. Ahí, 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 ahí. Hola, 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 hola. Oh, el contigo llega a salir donde. Bueno, ha usado Flash. Estaba muy lento. Así que he hecho bien guardándome. Flash mundo. Usa la E. Toma. Va muy bien. Toma. 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 Toma, tomate. Oh, el rubito. Cuidado. Bueno. Va B. No sé por qué te quiero la Q y no la W. Vale. Como van full AD. Casi. Menos el rubito. Toma. 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 No iba nada mal esa Q. LG. Aquí Ostras Que pena, si hubiese vuelto al... Debería haber cambiado de tarisman Tengo para bajar otra vía Y lo pongo afuera, a ver... Le pille Vale empujo esto Tengo hambre tío, y me hay que tirar mi brazo Una pena ver Vamonos No, una pena A ver si tiramos A ver, lo bueno es que ese mundo a mi... Me la va a sudar No la podría haber tirado Lo que se ha recuperado Tengo que ayudar a la top 10 chavales Aunque... no se si podremos Buena Nosotros intentamos tirar esto y cambiamos dinero, si queréis Si, va a ser mejor Que no se ha pillado la reducción de curas Que no se ha pillado la reducción de curas Unity salvaje Doble stun, nene Ahí está, me ha matado al mundo A la torre Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto No lo vas a tirar, pero... Al menos vamos a hacer bastante daño a la torre Pues si, si, si Lo debemos tirar Justo llegó otra oleada Así que... Perfecto Vale No creo que podamos hacer el de Heralda ahora No, no ha muerto Katelyn Ufff El combo, tú Y esta en la botlane Ahora si que podemos Y flan Soy idiota Para coerlas Para coerlas Está pasado igual que antes Es la segunda vez que lo hago, si Es la segunda vez que lo hago, si Bueno, al menos nos estamos haciendo Heralda Heralda Y ahora vamos a abrir el mundo otra vez En 14 tengo ulti Puedes irte a medio Domi En plan, ahora mismo voy muy fedeado para hacerme la tecla No te daño, eh No te daño, eh No te daño, eh G, 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 Aguant G, Aguant G, Aguant G, Aguant Ooooooh Ooooooh Justo llegó al G Es que el Renecton También lleva una bullfara Lucky Falto poco No llega a estar el G Y el mundo muere Uff, hoy vamos a perder la botlane también Oh, que buena Oh, el flash Estoy bien, me gana Bueno, si es que no le hago ni falta No le hago ni falta Vale, voy ahora a botlane Que va a salir el dragón ya No flash de nadie De nadie de abajo Cuidado, ese es el mid Y el G va bastante fedeado, eh Toma Vale Vale Vamos Se me ha olvidado otra vez cambiar el Tarisman Ya me lo cambio yo Toma Puedo tirar una ulti muy guapa, eh Allí Oh, rechazo Oh, el G, tío Está solo 1, eh Nooo Estaban todos Hostia Pues podía 1 contra 1 contra el G, eh Mátalo Vale Vale Uhhh, el rubito Uhhh Last place Ahora lo... Uhhh Uhhh, que cabrón Perdón Lo he intentado, pero no he llegado Venga, D, Benja Está bien, está bien Es que Benja no estaba atento Benja estaba por ahí Tenía la ulti, se lo hubiese cargado A ver si puedo Trankear la top lane, ¿no? Uhhh, el Ignite un poco tarde, pero bueno Se la carga Y el daño del Ignite cuenta también en el daño de la ulti Vamos a correr, tío Nooo Contra el Gino ¿Ves? Va, Benja Al ser, por ejemplo Vamos ¿Por qué no ha venido Renekton, tío? Nooo Contra el Gino ¿Ves? Va, Benja ¿Por qué no ha venido Renekton, tío? ¿Por qué no lo ha venido Renekton? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Venja va a ser el varón. Pues no te digo que no. Es que no entiendo por qué no lo ha pegado allí. Un toque Por favor Pues no han podido TP de Mundo Vamos a ver Y el mundo con mallas de espinas Si dígame Vamos a por este Cuidado Vale No Tío No En serio Me ha faltado daño Hostias Esa flecha no me la he esperado Estoy lleno, estoy lleno Están muertos Están muertos Joder ¿Vas otra vez? Visión Vale Ojalá que estaba por aquí Ha fallado la A Pues nada Ha sido worth el sacrificio Carritos Gona Es que como te cedes con este bicho Yo voy a hacer más tanque Yo tengo 3.28 Pero voy a ser listo Un 45% de CDR Jaja Toma Venga, vamos a por el Tito Mundo El mundo El mundo Bueno Paso de ir a por el mundo Porque luego este Renekton No me va a ayudar Paso Vale Viene allí Vale También Oh, no Ay, gana Le he cagado un mazo Porque se ha puesto a correr Como un cerdo Tío No Bueno A ver Va bien ya Tenía 4.000 de euros Ahí tenías que haber esperado A que vinieses Además venía por mí Pero a por ti Te pide la ventera que me pegase Porque le llevo En serio Va para allá Encima Venga Venga Buen avance Todavía tenías puesto No Todavía tenías puesto No No Toma Hostia, hostia Hay mucha peña No, tenías que pelear conmigo Para mí Dios Mucha peña Hay allí Ay Ay Yo creo que primero te hubieses cargado al mundo No Hostia Adiós Querías plasearme Porque me quedaba Un segundo de ulti Tío Querías plasearme aquí Pero con el rango pillado Unlucky, bro Vale, buena ¿Se ha llegado? Sí Mira, ahora sí Ahí Ya está Me lleva el Drake, eh Ya, ya Se extrema al mundo con la W puesta Que le quita más mira todavía Debería haber venido Hostia, tú, tú, tú El G Sé que estaba al monte de vida Que nos rusamos esto, guay Vale Pero tienen que distraer Mientras Yo estaba ahí, eh Necesitamos limpiar Yo voy a limpiar el bot Porque hay mucha wave Hay que matar a ese, guay Póngalo aquí Mira el G Estoy viendo, estoy viendo Que Link creo que la mata Ven ya Yo estoy yendo ya Para allá Venga, vi Es que el renecón tiene la que entraba Ven, está aquí Estoy yendo, estoy yendo Cuidado que te encara, eh Vente, hace mí, hace mí No, va a correr ¿Le pillas, Dummy? Sí Buena, Dummy Oh, te has metido en la muerte Vale, Varón Pues Toma, por culo Vale, vale, vale Vale, Varón El flash Perfecto Toma Usa el poro Espérame, Gona Espérame Vale, no me esperes Ah, sí No voy a frenar Estoy igualteando En plan A ver si se columpian Ya está, está muerto Perfecto No menos No 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 Pero esto está muerto Ya te digo Sí Oh, ha fallado la Q Buah Vale Vale, Warth Creo Sí, sí, sí Mira, si mueres tú ya Muerto Ya está Sí No sé 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 Pero bueno Está bien Está bien Ahora voy a aguantar Un montón Voy a intentar robar jungla Antes de irme a base Yo voy a meter Un montón Pero si ya metías Un montón ¿Te puedo pillar un red, Juan? Sí Claro Sí, soy Yuani No voy a hacer nada Con el red Vale Vale Esto Y esto Y esto Y esto En realidad como lo haga bien Porque ahora mismo no la estoy poniendo bien Te lo juro que es que me cargo a todos de los básicos Menos al mundo De tres básicos me he cargado a todos aquí Pues que easy, ¿no? En este juego Yo me he hecho el liandry Así que el mundo va a ser divertido Pegarle Venga, vamos allá Baiteamos aquí Mira, no tiene misión Oh, por aquí Aquí, aquí Aquí es la siguiente Espera que pongo un guard Oh, no lo tienen Bueno, bueno, allá va Dios Hasta luego, Paco A ver, ¿dónde está esta? Llego, eh Llego, eh Bingo Mierda, solo el slow Pero ya está El slow suficiente Para matarlo Mira, la torre no me ha quitado nada, tío Digo, la tiramos Sí, pero no Yo he pensado lo mismo Mira el rubito Está muerto Con Zonias ¿Qué dices? ¿Por qué no lo ha tirado la Q? ¿Qué dices, tío? Por algo Por algo Un 8-0, joder Bueno, ahora va a 2-8 Al final, sí Al final se lo ha hecho, oye No, qué mala suerte, tío El doble básico Tan lucky Bueno, pues ya está, Gigi Ha sido un early muy nefasto Lo que suele pasar con Chejuani Pero No ha estado mal la partida Creo que se motiva este Ha tirado flash, release Está muertísimo No, no No ha recibido a SIS Por esa Esa también Por motivarse Esa va a salir A la GG Carritos del Poro De Sijuanino Del Poro Pues nada Ahora vamos a enseñar Ya no hace menos Qué cojones Tío, porque no No sabes jugar con Bain 25-8, tío Deberías haber llegado a 30 Pues nada Pobre o no Vamos a enseñar las runas y maestrías Estas son las runas Estas son las maestrías Pues nada GG Espero que os haya gustado El gameplay con Chejuani No soy para nada Pro con Chejuani Ni siquiera sé jugarlo Pero ahí ha estado El gameplay Dejadme un like si os ha gustado Y si no Pues Mirad Otros vídeos Chao Y no os jodéis